Al asegurar que teme por su vida y la integridad de sus hijos, una mujer en Santiago pide a las autoridades mantener bajo custodia a su hermano Jason Álvarez Ortiz, que según ella la habría golpeado en varias ocasiones y amenazado de muerte. No obstante, el presunto agresor fue dejado en libertad en horas de la noche. Sandy Cuevas, con más. Entre llantos, Joana Álvarez Ortiz dice que su mayor temor es que su hermano Jason Álvarez Ortiz le quite la vida a uno de sus hijos pequeños, ya que por seis años ha vivido asedida y en varias ocasiones le ha propinado golpes. De querer matar a mis hijos, a matarme a mí, y yo lo que quiero es que pueda ayudarme, que me ayude. Debido al asedio que dice Vivir, ha tenido que abandonar su propia casa en Santiago y mudarse a La Vega. No tengo apoyo de nadie, y por más que ruede, y por más que yo me mude, voy a hacer lo mismo, y si a él lo suelta, él le va a dar con más gusto y me va a matar a mí. Álvarez dice que en los últimos días no ha podido vivir tranquila, y asegura que desconoce la razón por la cual su hermano durante los últimos seis años ha tomado la decisión de agredirla. Hasta la gente que no son nada, se preocupan y se desorientan, que creen que ahí viene, le va a ser maidad a cualquiera. El vocero de la policía en Santiago informó que Jason Álvarez Ortiz fue apresado con una pistola ilegal y una caja de tiros que se presume fue adquirida con el fin de quitarle la vida a su hermana. La Policía Nacional apresa a esta persona, quien presumíamos que iba a intentar, como decimos, un desastre en contra de su misma familia. Se le ejecuta la orden de arresto, se le agarra en flagrante delito también lo ocupado de manera ilegal. Pérez Valerio dijo a Noticias S.N. que continúan profundizando las investigaciones para determinar por qué Jason ha tomado esa actitud contra su hermana. Sandy Cuevas, Noticias S.N. Con el título Derecho de Familia y Migratorio, fue puesto en circulación este jueves el nuevo libro de la especialista en migración Carmen Herrera Medrano. La obra aborda el derecho de personas y familias, así como la afiliación y sus acciones. Trata también temas relacionados con la vigilancia y sustracción internacional de menores de edad, el matrimonio y concubinato. La actividad se realizó en el Salón de la Cultura José María Bonetti Burgos de la Universidad APEC de esta capital. Cambiamos de tema, ya que en caso de que se registrara en el país una sobredosis de fentanil, el país cuenta con el antídoto para contrarrestar los efectos de acuerdo con la subdirectora del área de centros hospitalarios del Servicio Nacional de Salud. Yo Castalara Hernández subrayó en entrevista durante el programa El Despertador del Grupo S.N. que no hay un reporte de algún paciente aún afectado por esa droga. Y admití que ahí se ingresan los pacientes adictos. La denominada droga zombie ha provocado estragos en Estados Unidos, donde ya fue declarada como una amenaza a la seguridad nacional. Vámonos con la pregunta de Twitter en esta noche. ¿A qué atribuye usted que no se hayan vuelto a usar los alcoholímetros en las carreteras para evitar que conductores transiten con exceso de ingesta alcohólica? Vamos a la pantalla gigante. Anselmo de la Cruz dice, el tránsito es lo más parecido al estado. Desorden. Hay tanta tela por donde cortar que estos alcoholímetros no son un problema, donde claramente las causas de este desorden es la falta de autoridad. Sol Montero Lara dice, buenas noches Alicia, que las autoridades en el Intran no le importan los accidentes que ocurren en las autopistas, avenidas y calles del país debido a la ingesta de alcohol y luego conducir. Deberían volver a usarlos porque si se compraron fue para usarlos. Anselmo de la Cruz opinó, el doctor Elías Corta Real, buenas noches Alicia, es propio del sector público que los planes implementados por el gobierno dejen de funcionar, como es el caso del 911 fuera de la ciudad. Anselmo también opinó, creo que con ese nos quedamos en esta noche. Hay uno más, Julio Rivera García, saludos. Esos alcoholímetros nunca tuvo resultado en nuestro país, por eso no se está usando. Recuerden que hubo unos que se perdieron, hace años que yo hice un informe de los alcoholímetros, hace como 15 años y después desaparecieron toditos. ¡Gracias! ¡Gracias!